Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy acá bien temprano la mañana, me levanté súper temprano, porque duermo pésimo otra vez. Yo estoy con problemas de dormir desde que estaba en Grecia, así que eso pasó hace como unos tres meses y medio. Eso me está afectando todo y tengo que poder parar eso y me he puesto horrible. Pero viste cuando la gente viene y te dice, bueno, calmate o no te estreses o qué sé yo, ¿no? Pero cuando vos estás lidiando con estos demonios, necesitas muchísima calma, necesitas muchas cosas para poder pelear eso, especialmente si sos un empático, porque nosotros los empáticos sentimos todo lo de los demás, aparte de lo tuyo, entonces es como mucho más pesado. Nada, es impresionante. Cuando vos te empiezas a dar cuenta que nunca es una persona, nunca es una persona la que te está atacando o está haciendo algo, sino que literalmente están siendo usados como avatares para destruir a otras personas, cuando vos eso lo podés ver así con claridad, sabés que la pelea es contra vos mismo porque lo único que tenés que hacer es poder no reaccionar antes. Es eso, nada más. Lo que pasa es que estos malditos demonios se ocupan de meterse por todos los lados donde te molesta. Cuando ya no encontraron una forma, van a buscar otra. O sea, tu guerra de la luz siempre está al lado de la oscuridad. Ese es el punto. Yo creo, yo espero que ustedes se puedan dar cuenta que mi deseo en la vida, ¿no? Es la verdad. No es venderles algo, no es convenzarlos de algo. Yo ya terminé ese proceso en donde traté de despertar a la máxima gente que pude. No. Sino que básicamente expreso lo que veo, lo que siento, lo que canalizo a un grupo pequeño de personas que puedan recibirme sin atacarme energéticamente. Lamentablemente, lamentablemente, hay muchísima gente que está poseída. Muchísima, muchísima gente. Muchísima. Yo lo puedo ver, puedo ver cuando se les mete eso. Y una de las cosas que hemos descubierto con una de las chicas que tiene Asperger es que como un Asperger vive en automático, yo siento que los desenchufan desde arriba, de donde no sé quién es estar manejando eso, pero los desenchufan. Cuando se desenchufan se les puede meter estas entidades con mucha facilidad. Entonces, yo siento que cuando hablo con un Asperger, estoy hablando con una persona que está observando lo que le está pasando, pero que no lo puede parar. ¿Sí entienden? O sea, dice, sí, me está pasando esto. Y es como si no lo pudiera parar, como si no fuera dueño de su propio ser, dueño de su propia vida. Como que no fueran dueños de su propia vida. Ahora me estoy mirando pasajes. Vamos. No, déjame que voy a buscar hoy Y te lo voy a pasar el link Déjame mirar a mí, yo te lo paso ¿Ok? Te lo paso como para mañana Bueno, estoy mirando porque me quiero ir a Dubái Y de Dubái me quiero ir a la India Estoy como organizando las fechas Entonces les estaba diciendo esto que les digo, ¿no? Entonces, cuando el Asperger es como que queda atrapado No se puede defender contra los demonios y las fuerzas negativas Porque como están deprimidos y ansiosos mucho Mucho, es parte de lo que les produce el Asperger Porque lo que yo entendí de tanto que trabajé con Asperger Es que ellos se sienten como perdidos Se sienten como perdidos en la vida Así como que no supieran ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿A dónde van? ¿Qué tienen que hacer? O sea, como que no entendieran nada Para mí es incomprensible eso O sea, yo no lo puedo entender Hay tantas cosas que yo tampoco puedo entender Pero ¿cómo uno se puede sentir así? O vacíos Pero yo lo que noto es que El Asperger Es como que las emociones están tan Lo que no puede descubrir todavía Y eso estoy estudiando Ya se los voy a acordar Estoy estudiando un Asperger ahora Masculino Pero Los que yo no puedo Porque yo no puedo captar bien Perdónenme Pero como me está hablando Me está hablando Me está hablando Mari Carmen Bueno Lo que yo no puedo terminar de entender O sea Perdónenme Estoy estudiando Le estoy diciendo Yo lo que no estoy muy segura es Si ellos no sienten nada O si Cuando sienten es mucho No lo pueden soportar Entonces Pero lo que Digamos Amargura Depresión Angustia Todo eso lo sienten Eso sienten Eso no sé Eso no tengo duda Depresión Angustia Ansiedad Eso lo sienten Pero de acá a la China Los Asperger Totalmente Súper Ellos no sienten eso Pero Amor El amor Eso es Primero que el ser humano Está perdiendo su humanidad La verdad La verdad es que Yo Y muchas personas Como yo Sentimos como que Están Nos están jodiendo O sea Es eso Se siente como ¿Me están jodiendo? O sea ¿Qué es esto? ¿Es una broma esto? O sea ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Qué es esto? En un mundo De malditos De animales Ni siquiera un animal Porque el animal Tiene sentimientos O sea ¿Qué pasa con el ser humano? Están locos Le tienen miedo al amor O sea ¿Qué buen trabajo Han hecho Las fuerzas del mal? ¿Qué buen trabajo Han hecho Las fuerzas del mal Para Para poder Lograr Lograr Para Haber logrado Que todo el ser humano Crea Que algo malo Es bueno Y confundirlo De tal manera O sea Imagínense En esta universidad De llamas gemelas Han logrado Que la gente Se haga transexual Lo convencieron Que ellos Eran De otro sexo Hasta eso hemos llegado Los convencieron Que eran de otro sexo O sea Te convenzo Que vos Que vos sos un hombre No una mujer Para que puedas encontrar Tu llama gemela Ahí en ese universo O sea ¿A qué nivel de manipulación Se puede llegar? ¿Qué te vas a crear? Estamos en el Truman Show De acá a la China Es toda una payasada Para los que estamos despiertos Esto es como No te puedo crear O sea Intentan De todas las maneras Que te quedes solo De todas las formas Que no tengas ningún tipo De De ¿Cómo decirte? Que no tengas nada De fuente De alegría Y amor Te lo quieren quitar A toda costa Sí, hola Gris O sea Te lo quieren quitar A toda costa Y vos tenés que lograr Lograr Escúchame bien Estar afuera De ese sistema Con todos los ataques Que te están haciendo Todo el tiempo Porque recuerden Que el sistema astral El sistema astral Se lo Se lo raptaron Las fuerzas del mal El sistema astral Era para poder ayudar Al ser humano Para crear su propia realidad Fue creado Para el ser humano Sin embargo Fue raptado Por las fuerzas del mal Entonces el mal Está atacándonos A través de los astros Fíjense una cosa Que yo hice regresiones A la vida pasada A Asperger Y casi todos No eran No tenían cuerpo En sus otras vidas Pero una de las chicas Era una estrella Entonces puede ser Que los Asperger Sean almas De ángeles caídos Y de Este Y de ¿Cómo se llama eso? Y de Sí, eso es Esto Y de almas de estrellas Y de planetas Es total Se lo digo Y digo, sí, total Porque lo siento Vibracionalmente Y digo, claro, es eso Es eso Es eso Entonces Esa chica Era eso Era una estrella Entonces ¿Cómo una esencia De una estrella De algo que está estable Este, quieto O de un ángel Que no tiene libre albedrío ¿Cómo van a Este A A estar Entendiendo este mundo Aparte Que los ángeles Odian al ser humano No querían que Dios Los creara Entonces Los Asperger No quieren a los neurotípicos No los quieren Quieren como ser parte Pero no No les sale tampoco Y tienen una intuición Sobrehumana Sobrehumana Una intuición Que ustedes No tienen No tienen Ni idea Ni idea Este Si Lamentablemente Yo no te puedo Ayudar a vos Cuando vos estás así Y cuando ya llegaste Hasta acá No lo puedo hacer Te pido mil perdones Perdóname Bueno Entonces Como yo Me doy cuenta Que Porque Mi misión Está con los Asperger Es porque Los Asperger Van a ser pivotales En el mundo ahora Si la gente se cree Ay este pobrecito Asperger Ay tengo un hijo Asperger Nada Nada fraco O sea Vos no tenés una idea Lo que está pasando ahí Ya fíjate Fíjate de Bill Gates O sea Analizate Que está haciendo Bill Gates Que está haciendo El Mr. Asperger Del planeta Tierra Que está haciendo Que buenito ¿Eh? Que está haciendo Y es lo más Que quiere mezclar La inteligencia artificial Con el humano O sea El Asperger Es lo anterior Entonces Los Asperger Piden A gritos Que los guíes Piden a gritos Que los guíes Ellos quieren ser Prácticamente Este Guiados Como Guiados Guiados Quieren ser dominados Guiados No sé cómo decirlo Pero hay un problema Pero hay un problema Quieren ser dominados Siempre en depresión Siempre en depresión Y con esa ansiedad Y con esa depresión Ellos atraen Cosas negativas Y eventos negativos Por ejemplo Ok Obviamente Se imaginarán Yo soy súper hipocondríaca Como ya se los dije Y veo que mis análisis De sangre Me sale que tengo Resistencia a la insulina Ok No No que tengo diabetes Eso no Pero que tengo resistencia Entonces digo Bueno bien Entonces que estoy comiendo mal Entonces empiezo a pensar Ok Que voy a comer ahora O sea Que no sé más que comer O sea No puedo tomar jugo de fruta No puedo esto No puedo lo otro Y todo esto Es porque no estoy durmiendo bien Y por el estrés Que me generó todo esto Y claro Yo quisiera No Que no me haya pasado Pero lamentablemente Estos malditos demonios No me dan tregua O sea Es como No me dan tregua O sea Es una tras otra Tras otra Tras otra Y los momentos En los que puedo estar en paz Y tranquila Los disfruto Como no pueden imaginarse Pero no me No paran Y lamentablemente Todo lo que me rodea Toda la gente que me rodea Están en una crisis continua O sea Es como Es una crisis continua Porque estamos todos ascendiendo juntos Y en esta ascensión Hay momentos durísimos Donde tenés que trabajar tu interior A unos niveles increíbles Entonces Yo te hago esta pregunta Si vos te imaginás Ok Que O sea A mí me sale esto en el análisis ¿No? Me sale que Me salen cosas ¿Cómo se llama esto? Bueno eso Lo que me salió Me salieron un poco Los triglicéridos altos Yo digo Ok perfecto Entonces eso es de harinas Ok claro ¿Dónde comí pan? Yo comí pan En Grecia Pero después ya no comí más pan Entonces ¿Qué pasó? Todavía quedó de Muy poco No quieran que es mucho Una gota Pero yo estoy siempre analizando Para poder explicar y entenderlo Pero con qué pasó Que yo siempre tengo unos análisis excelentes Claro Nunca había hecho tanto exhaustivo De la observación Entonces Hay un lugar En donde Hay una Liliana Que no tiene nada de esto Nada Nada de esto Yo la tengo que poder bajar A esa Liliana Tengo que poder bajarla Download Bajarla Y irme a esa A esa línea de tiempo En donde yo No tengo nada de eso Y eso requiere un esfuerzo Porque como yo soy hipocondriaca Ya me la dieron por ahí Por eso a mí no me gusta Hacerme análisis Porque al fin y al cabo Yo en general Me curo sola De todas las cosas Pero esto era para Despartarme Porque tengo que hacer un cambio En la alimentación Me refiero a que Le tengo que dar Muchísimo No puedo comer Un gramo de pan Ni gluten free Ni nada 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 de eso Y voy a tener que comer Ensaladas Y nueces Y juguitos verdes Y así O sea Y verduritas Y nada más que eso Y ni un jugo De ninguna fruta Y aparte de todo eso Este Creo que estoy tomando Exceso de agua Debo tomar menos agua Y Y después Creo que voy a tener Que poner huevo A mi alimentación Que es algo que yo nunca Como hace como 20 años Pero creo que Creo que voy a tener que Que comer huevo Como que Como que me falta Un poco de proteína No sé No sé Pero mañana voy A la dietóloga esta Es una naturista Dietóloga Que te da Que te da Este Hierbas y todo Para eso Está al borde No es que está Wow Terrorífico Pero está al borde Porque se me Se me Puso la tiroides mal Que eso Si tengo ese problema Lo tengo desde que nació Mi hija O sea Desde que tengo 20 años Porque requiere de vos Algo que a vos te cuesta Que es comunicar todo Y eso No lo querés hacer Entonces Como no querés hacer No querés comunicar todo Querés quedarte con todo Porque estás sobrecargada Lo único que vas a hacer Es como ser una fuente De estar cargando ¿Cómo se llama? Estás como Como un nido de ratas Eso Estás haciendo vos Un nido de ratas Bueno Entonces Yo quiero que entiendan algo La comida Casi ninguna comida Es verdadera Tienes que tener un cuidado Tienes que comer todo Fruta, verdura Nada es verdadero O sea Está todo corrupto Entonces Eso es Preocupante Está todo corrupto Entonces Por más que Que hagas Las cosas bien Estás al borde De colapsar siempre Imagínense Los que comen Carne No, no Imagínense Los que están comiendo Carne roja Llena de hormonas Pollo Esos se van a terminar Hechos polvo Esos van a tener cáncer A los 25 años 30 años O sea Es horrible Y el objetivo Es meterte en la cabeza Que tenés enfermedades Gravísimas Y que te creas eso Y que te investigues Investigar Y seguir investigando Y seguir investigando Y seguir investigando Entonces Es como que Hasta que no te llegue No vas a parar O sea Hasta que no encuentres Una enfermedad Me acuerdo La gente Que está re feliz Porque encontró Un diagnóstico Dice Ah, ahora sí Ya estoy bien Ya encontré El diagnóstico Y yo estoy tratando De no encontrar Ningún diagnóstico Encontrar Cómo hago Para que mi cuerpo Se autorregule Este tipo Fran Suárez Que se mató Hace poco tiempo Hace como un año No sé La verdad que era un tipo Espectacular Era genial Ese tipo No siquiera era médico Pero te explica Cómo todo Tiene que ver Con la insulina Por eso Eso me tiene Me preocupó O sea Dije No, pará Entonces No, no sé Ya Si yo casi Yo no como fruta Prácticamente Ni dulces Ni azúcar Ni fruta Pero claro A veces Un pancito A veces sí A veces un pancito Alguna cosa Con harina O a veces arroz Eso Out No puedo No puedo Ya ni mi cuerpo Ni puede digerir eso Yo digo Pero con todo el ayuno Intermitente Que estoy siendo Hace como ocho meses Que no como nada De las dos de la tarde Hasta el otro día ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Porque el estrés O sea El estrés Pero claro Cualquier ser de luz Está siendo atacado Está siendo atacado Estamos siendo atacados Atacados Obsérvenlo eso ¿Por qué? Porque te están probando Cuánta fuerza tenés Cuánta fuerza tenés El otro día Pasó una cosa En mi vida Que no tengo manera de contarla Pero Y yo en ese momento Casi casi me quería enojar Con Dios Dije Ahí está Esta es la prueba Esto es el objetivo El objetivo Es que yo me enoje con Dios Que lo culpe a Dios De algo Que no tiene que ver con él Que tiene que ver Con este Que ya saben Cómo se llama Que te manda Que te manda eso Para que vos vivas Algo feo O sea Para que vos vivas Algo feo Y desagradable Y como no podés Confiar en nadie Prácticamente Porque la gente Es débil Débil Se le mete cualquier cosa Se tiene que estar con cuidado Y no te olvides Que no es él Es eso Que tiene adentro Bueno Entonces O sea Uy Para estar bien Uy Tienes que hacer de todo Te lo digo así De todo lo que vos De todo lo que vos Te puedas imaginar Para tu salud Para todo En los vínculos amorosos Están de peligro Yo soy una estudiadora De los vínculos amorosos A mí no me importa Lo que diga Ningún psicólogo No me importa Que diga ningún coach Nada Dicen un montón de cosas Tienen millones de personas Escuchándolos Porque todas las personas Están que no saben Qué carajo hacer Con estas relaciones de mierda Que se plantean en el presente Pero hay cosas muy simples Tenés que entender esto El demonio Está en el medio De las relaciones Entre las personas Todo lo que quieren Es que nos odiamos Entonces En donde va a haber amor Lo rompen Está roto Se rompen Te tiran abajo Tiran abajo eso Ese amor Esa posibilidad de amor La tiran abajo Eso es lo que quieren Es como un violador Es como un violador Si me entienden Lo que les quiero decir Entonces Por eso Nuestra solución Está en cambiar Las cosas arriba Y la forma De hacer las cosas arriba Es meditaciones Meditaciones cabalísticas Estudiar Cabalá Comprender Entender Todo Y entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pasa lo siguiente Si te meten también ahí Te hacen que no estudies Te hacen que no quieres Hacer meditaciones Te meten algo Para distraerte Estás Todo el tiempo En jaque Ese jaque Todo el tiempo Te está metiendo Estrés Pero vos tenés que confiar En Dios Y eso es lo que yo También tengo que hacer Y cuando yo ya estoy confiando Estoy confiando Va más ataque Y más ataque Porque me quieren Me quieren alejar De la luz también Entonces ahí es donde Es que tengo que agarrarme Es que tengo que agarrarme Más fuerte De la luz Fíjense una cosa Vivimos en una humanidad Donde nadie se quiere entregar Y lo único que hace Dios Es entregarse Porque Dios lo que hace Es entregarse a sí mismo Él te entrega Quien es Él Y te da todo lo que Él es Eso es todo Al fin y al cabo Todos nos vamos a morir De acá nos vamos a ir Todos Tarde o temprano Todo el mundo Le van a pasar los años A todo el mundo Le van a pasar Le va a pasar la vida Es Lo que sucede acá Lo que sucede acá Lo que estamos viviendo hoy En 100, 110 años Se va todo Toda esta gente Todos nos vamos de acá Entonces Tenés que comprender Que tu vida es muy pasajera Y tenés que pensar Cómo la vas a vivir Sí, quizás voy Estás contento Tomás todas las noches Te acostás con todo el mundo Y tenés 2 millones de vistas En un video estúpido Que decís una estupidez Que después lo vas a pagar Pero vos en el futuro Cuando ya no estés más acá Vas a tener que pasar Pagar cuentas Vas a tener que pasar cuentas De lo que hiciste Entonces Los que queremos estar en la verdad Los que queremos estar en la verdad Los que queremos las cosas de verdad Claro que estamos golpeados Mucho más Por supuesto Los chupadores Los drogadictos Los alcohólicos Los fumadores Ellos no están así No están golpeados Ellos están durmiendo Durmiendo están Nosotros estamos golpeados Continuamente Constantemente golpeados 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 Y tenemos que mostrar Perseverancia Persistencia Estar parados Poder lograrlo Estar ahí Súper fuertes Poder Poder lograrlo Dejar de que te interese Cualquier cosa de la 3D Que la 3D No tenga importancia Saber soltar Todo el tiempo Que hay personas Que van a venir a tu vida A mostrarte Lo que no es el amor Lo que no es una relación Lo que es la toxicidad Aparte Te van a usar A gente Para venir a amargarte La vida O sea Van a venir personas A amargarte tu vida Y cuando vos vas escalando Y escalando Y escalando Y escalando Mucha gente Que no está escalando Van quedando abajo Entonces cada vez Estás más solo Ahí arriba O sea No es que hay más Hay poca gente No es mucho Es un porcentaje muy pequeño Si fuera grande Ya estaríamos redimidos Completamente Completamente Bueno Les mando un beso Gracias por ver el video